¿Me ves? ¿Me puedes ver? Soy el cantante pianista, el inglés español, Mike Sánchez. El día 11 de noviembre. ¿Cuándo es eso? ¡Uy! Es unos días. Ya nos queda poco. Mi banda inglesa va a venir y vamos a tocar en el... el gel dorado en Vitoria. Que vengas, por favor. Va a ser una noche de rock and roll salvaje.